Bienvenidos chicos, el día de hoy les traigo el segundo capítulo de Lienzo y Pintura Bueno, buenos días o nuevos días Hoy haremos un cuadro con el cual utilizaremos texturas acrílicas Pero ponemos música primero Y también lavar nuestros pinceles adecuadamente Ahora, ¿qué toca hoy? El segundo capítulo Este es un lienzo El cual me va a permitir realizar la pintura del día de hoy Estas especies de maderitas sirven para estabilizar al lienzo Se colocan en la parte posterior Como verán Se necesita un poco de fuerza para realizarlo Y luego Utilizamos el latrín rápidamente para Colocar el lienzo Ahora para la filmación Obviamente Ya tenemos todo Listo para empezar Pinturas Pinteles Y la mesa de trabajo Está lista Empezamos con el boceto Bueno, a ver ¿Qué voy a realizar? Voy a dibujar el mar Y un cielo así bien colorido Y un niñito Que es mi sobrino Llegando a la playa Por primera vez Con un caramelo gigante Y... Y... Supongo que ellos Ahí está Este es el diseño O el boceto en realidad Rápidamente se hace Utilizando un lapicero Y una hoja No hay nada más Que mostrar Respecto a ello Ahora empecemos con La pintura Vamos a darle El primer pincelazo Amarillo Y vamos a dejar Una zona blanca Con la finalidad De generar luz Luego Vamos a escurecer El amarillo Con anaranjado Alrededor Del blanco Y el amarillo Luego Vamos a agregar Anaranjado Alrededor de todo esto Y luego En la parte inferior Vamos a ir agregando Un poco más de rojo Como si fuera un atardecer Ahora le vamos a añadir Rosado En la parte superior Y además Celeste Como si hubiera un cambio En la luz En la luz Además le vamos a agregar Tornos Oscuros Para que haya un contraste fuerte Y lo realce más El blanco Ahora una vez que ya tenemos La parte del cielo En la parte superior Tenemos que tener Mucha inspiración Es por eso Que tenemos que buscar Imágenes referenciales Como es el cielo Como lo pintan O también salir A una tarde Y ver como atardece Ahora vamos a utilizar Una cinta Para dibujar el mar Y nos pueda quedar Una línea Totalmente recta Para ello Vamos A pintar Con un azul Bien oscuro Y luego A ese azul Le vamos a agregar Un poco de blanco Y así Vamos a ir agregando Un poco más de blanco Un poco más de blanco Para que La luz del mar Comience a aclararse Y luego utilizar El verde Para dibujar O pintar La interfase Con la arena Y queda esta especie De tonalidad Así bien Bien bonita ¿No? Ahora ya hemos dibujado La tierra Quitamos la cinta Y miren Una línea recta Ahora vamos a dibujar Un pequeño árbol Que nunca Lo van a encontrar En una playa así Pero como no trato De representar La realidad Y no algo más Voy a dibujar Un árbol A la orilla Del mar Bien pudo haber sido Una palmera Pero en este caso Quería hacer un árbol De esta manera El atardecer El pincel en abanico Me permite hacer Esas sombras En la parte inferior Y también Las hojas Del mismo árbol Le voy a agregar Un especial rosado Y ahora Voy a pintar Unos cerros O peñas Que están en la profundidad Que están en la profundidad Ahora vamos a oscurecer La parte Que va en contraste Con la luz Y ahora vamos a pintar La arena Y esta vez Tengo unos pinceles liner Nuevecitos Para hacer pequeños detalles En este caso Voy a dibujar A un niñito Con sus Borrita especial ¿Cuál es mi sobrino? Entonces Ahí lo estamos realizando Para eso Utilizo un blanco Lo bueno Del blanco En acrílico Es que Cubre con facilidad Los colores Que están debajo De esto Ahora vamos a utilizar Una técnica impresionista El cual consiste En hacer O utilizar Pincelazos Cortos De varios colores Ahora vamos a pintar El gorrito En forma de osito De ceniquito Y su ropa Vamos a ponerle Sus zapatitos Mi sobrino Siempre para Con una llave inglesa Así que lo dibujé Con su mochila Y la de Adrián Vamos a dejarle Una sombra En la arena Por lo tanto La arena La vamos a hacer Un poco más oscura Y ya Es como si La sombra Generada por él Sea un producto Del contraste De la luz Sobre este mismo La técnica impresionista De los pincelazos Cortos Y cuadrados Ahora Le estoy salpicando Con Pintura blanca Y darle unos pequeños De brillos En el mar Voy a tapar La parte central Para que Agregarle más Chispeados blancos Eso tiene un Esa técnica Tiene un nombre Me acabo de olvidar Vamos a cubrir Y bueno Aquí está Unas pequeñas Líneas blancas Para que Hay un poco de brillo Entonces Ahí está La sombra del árbol Y Hay que agregarle Con un liner Ligeras Líneas blancas Ahora vamos a dibujar Un caramelito Del niñito Vamos a agregar Los pincelazos De varios colores Como si fueran caramelos Y vamos a dibujar La paleta Vamos a pintar La paleta De todos los colores Que tenga La mano Y una bolsita Que lo ponga Este es un cuadro Entre comillas Fácil De realizar Porque Simplemente Es Como vieron Combinar varios colores Y pintarlos En horizontal La técnica No es nada Consecada Lo pueden hacer En su casa Eso sí El pincel de abandico Ayuda mucho Al momento De dibujar las cosas Y agregarle Este verde Más oscuro Porque está En contraposición Del sol Y el resultado Característico Que nos corre Y este Es El cuadro Terminado Espero les haya gustado Gracias Gracias Y de nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.